El Coro de la Universidad de San Carlos de Guatemala convoca a todos sus exmiembros y miembros inactivos para que se presenten el día 4 de marzo a las 15 horas en la sede del Coro Universitario, Centro Cultural Universitario, 2ª Avenida 1240 Zona 1, para que participen en el concierto de gala que se realizará como celebración de la declaración Coro Universitario. Patrimonio Cultural Intangible de la Nación